Música Esta campaña se llama Hazte un fuera de juego y esta es una de las actividades que se encuentra dentro de la campaña. El objetivo principal es promover y que se sepa el problema que existe con el tema del juego y las apuestas online entre los jóvenes. Ahora mismo hay un nuevo perfil de jugador que está entre 18 y 25 años que se ha dictado a las apuestas deportivas. Esta actividad en concreto lo que intenta crear es una situación en una habitación de un chico de 20 años en la que comienza a tener un problema con el juego. Entonces muestra una discusión con su pareja y fuera tenemos otra que es una discusión con sus amigos. Música Aquí en la Universidad de Burgos lo hemos puesto por varias razones. Por un lado, casi todas las fotos que tenemos, los carteles que han sido voluntarios, muchos son estudiantes de la Universidad de Burgos, prácticamente casi todos, y porque al final esto es para un perfil de entre 18 y 25 años que es el idóneo, el que tenemos aquí andando todo el rato y nos parecía el sitio perfecto. Música Música